¿No te pones al aire? No. Mira qué hermoso me veo. Ya, va. Silencio, grabando. ¿Qué voy a decir? Es más íntimo, ¿no? ¿No crees? Ah, sí, ¿a poco? No, sí, a poco. Bueno, vamos a empezar a estusarnos. ¡Berta! Ya, la otra. Se te olvidó hacer, pero a mí lo está haciendo todo conmigo. Se me fue el chícharo. Bueno, nada más díganme qué digo. El bombichito está apagado, Nini. ¿Puedo pedir que me peine Fran todos los días? La polémica cita, papá, pero yo no sé cómo es dramático. ¿Persiguimos un famoso que qué? ¡No! ¡No! Le gusta. Silencio. ¡Shh! ¡Janini! ¿Qué diré? ¡Ah! Azteca. ¡Suseta! ¡Ay, qué coche tan hermosa! Espérame. ¡Cállate! ¡Ay, soy buena! Me van a regañar nada más a mí. Pues pa' que vamos juntos en eso. Pues yo me aventé una mención. ¡Nerviosa! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no!